No más Y por supuesto de la saga The Witcher Han anunciado precisamente Que va a haber nueva entrega de The Witcher De la que casi no hay detalles Pero lo poquito que sabemos os lo vamos a contar En este vídeo porque sí que sabemos Por ejemplo que se va a desarrollar con el motor Unreal Engine 5 Venga, vamos ya al lío y dentro vídeo Bueno, como sabéis la saga The Witcher Se basa en la saga de Geralde Rivia Del escritor polaco Andriusz Sapowski O bueno, si lo he pronunciado mal Perdonadme, que no tengo conocimientos De polaco Y ha sido un éxito rotundo en el mundo de los videojuegos Con sus tres entregas De juego de rol y acción A las que hay que sumar también un juego de cartas Un juego de tablero virtual Un juego para dispositivos móviles Comics y también Una serie de televisión de Netflix Que sí, se basa en las novelas pero evidentemente Ha llegado a Netflix esta serie Por el impacto que han tenido los videojuegos Que han hecho que las novelas De Geralde Rivia alcancen Una cota de popularidad muy pero que muy Importante entre los aficionados a la fantasía épica Toda esta popularidad Toda estas ganas de una nueva entrega del videojuego De The Witcher Lo bien que ha funcionado la serie también en Netflix Ha llevado a CD Projekt Red A anunciar esta misma tarde Una nueva entrega triple A De juego de rol de The Witcher Con una imagen que estáis viendo ahora mismo En pantalla En la que podemos ver un medallón Y en la que podemos leer también Que comienza una nueva saga Esto nos da una pista que evidentemente Esta nueva saga de The Witcher Es muy probable que no esté protagonizada Por Geralde Rivia De hecho no se nos han dado ningún tipo de detalles Sobre el protagonista Sobre mecánicas del juego Sobre fecha de lanzamiento Sobre para qué plataformas va a llegar Y de hecho Ahora mismo La única información oficial Es que CD Projekt Red Ha decidido abandonar el motor Red Engine Que es el que estaban utilizando Desde The Witcher 2 en 2011 Para alcanzar un acuerdo De colaboración multianual Con Epic Games Para usar en este caso Unreal Engine 5 Para este juego Este nuevo The Witcher Y para otros juegos del futuro Que vaya a desarrollar CD Projekt Red Gracias a este acuerdo Los desarrolladores de CD Projekt Red Colaborarán con los de Epic Con el objetivo principal De ayudar a adaptar el motor A las experiencias del mundo abierto Empezando por el desarrollo De este juego de The Witcher Para Pavel Zawodny Director de tecnología De CD Projekt Red Este acuerdo con Epic Games No es un acuerdo de licencia típico Ya que según él Ambos estudios ven esto Como una asociación tecnológica A largo plazo Que sea satisfactoria Y esto además Les permite ahorrar recursos Que han gastado en el pasado Para evolucionar y adaptar Red Engine A las tecnologías actuales Algo que a veces No les ha salido muy bien Como ha pasado con Cyberpunk 2077 Y todos los problemas de rendimiento Que ha tenido el juego Que se ve muy bien Pero que ha lastrado Muchos problemas Y muchos errores gráficos Eso sí También desde CD Projekt Red Han querido recalcar Que los DLCs Y todo el trabajo Que están haciendo Para Cyberpunk 2077 Va a seguir siendo desarrollado En su Red Engine En la última versión Y que este acuerdo No significa Que el nuevo juego De The Witcher O que los juegos del futuro Vayan a salir en exclusiva En Epic Games Store De hecho ya han dicho Que no planean Que esos juegos Sean exclusivos De una tienda Y tampoco tendría demasiado sentido Porque recordad Que CD Projekt Red También O la compañía Matriz CD Projekt También posee GOG Que es una de las mayores Tiendas de videojuegos Para PC digitales Que hay ahora mismo En el mundo Esto es todo Amigos de Vandal No hay más información De momento Del nuevo The Witcher Más allá de que va a ser Una saga completamente nueva Y de que va a estar desarrollada En Unreal Engine 5 Así que bueno Dejadme en los comentarios Que os parece El anuncio De este nuevo The Witcher Que os gustaría ver En el nuevo The Witcher Llegue cuando llegue Y si os gustaría Que el protagonista Fuera Geraldo otra vez Cosa que no tiene pinta O quien creéis Que podría ser El protagonista Quizás Un brujo del pasado Quizás Ciri No se sabe todavía Pero bueno Dejadmelo en los comentarios Y si os ha gustado este video Dale a like Suscribíos Activa la campanita Para que se os notifique Cuando subamos nuevo contenido Y ya sabéis A jugar sin parar Un saludo a todos Chao chao Subtitulado por Jnkoil